Oye, la plena fueguito que la cancha acá en Cedro Iaco ha quedado bacancísima. Mírala cómo está. Y no solo esta cancha, la alcaldía construye en todas las parroquias obras de recreación deportiva que benefician a jóvenes. ¡Qué bacán! Oye, ¿y ese que está ahí? ¿No es el Alejo? ¡Ey, Alejo! ¡Flaca! ¿Qué haces por aquí? Nada, flaca, mira, jugando aquí con los copas Cedro Iaco. Mira, la cancha quedó bombi. ¡Qué bacán! ¿Y me haces jugar? ¡No es de una pila, muchachos! ¡Para, para, para! Esto está muy cansado. Bien, chicos. Mejor ven y nos sentamos un rato. Bueno, Alejo, ya que estamos aquí sentados, descansando un rato, mejor cuéntame, ¿por qué se llama Cedro Iaco? Espera, flaca, eso es fácil. Es porque por aquí hay un árbol de cedro y también cruza un río por la comunidad. Por eso los comuneros le pusieron Cedro Iaco. Y te cuento, Alejo, que este sitio va a ser un punto de encuentro y de reunión de todas las comunidades. Cuchapamba, Pazurco, Guacamayos, todos son peloteros. Y eso no es nada. Verás que en la cancha pueden usarla para indoor, para básquet y hasta para boli. Es que la alcaldía siempre piensa en el deporte y en la recreación. En esta obra se ejecutó el replanteo y la limpieza general, excavación de cimientos, el relleno y compactado, bordillos en la cancha, el contrapiso de hormigón. Además de la pintura de señalización de todas las disciplinas, aros de baloncesto, arcos de fútbol, malla para boli. Y dispone de ripio triturado en los alrededores. Y sale tú, y otra vez, sale tú, y otra vez, pero llega a los tres.